¡Holís! ¿Cómo están? Oigan, me veía bien muerta y honestamente me estaba levantando. De hecho, fue justamente hace poquito. Y pues me levanté porque me quería hacer un gran maquillaje porque hoy fui a renovar mi gran INE. Así es esto, porque mi INE estaba horrible. Bueno, todavía lo está, de hecho, porque mis perrijes la mordieron, la masacraron hace mucho. Y pues la verdad no me había dado tiempo, me había dado mucha flojera ir a cambiar mi INE. Y hasta este momento dije, bueno, va, lo voy a hacer. De hecho, ya hasta mis perritas todavía eran muy chiquitas cuando agarraron a mordidas mi cartera junto con mi INE, obviamente. Y pues ahorita con todo lo de las elecciones y bla, 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 que por cierto, ¡oh, cómo me chocan las elecciones! Pero bueno, gracias a ese tema dije, no, pues no, todavía no la voy a cambiar. Mejor me voy a esperar. A ver si no me dicen, no, ya no se puede usar tu INE porque está horrible. Pero bueno, luego les cuento cómo está mi INE tan fea. Y pues nada, me levanté muy temprano. Bueno, más o menos, ¿no? Pero o sea, sí me veía destruida. Y me empecé a hacer mi gran skincare de todas las mañanas. Y chiques, chiques, amigues y amigos, recuerden todes que el skincare es muy importante para todes si es que quieren mantenerse, pues, bonites de la carita y que no se les haga carita de señore. En fin, yo sí, la verdad, sí soy muy de echarme un montón de serums, ponerme mucha crema hidratante. Obviamente también recuerden siempre ponerse el gran bloqueador y también siempre de ponerse igual una cremita de ojos. Y no solamente es de día, también el skincare se hace de noche para limpiarse la carita y así después de un gran día. Y pues que al final, obviamente, el calor y todos los factores ambientales nos afectan. Obviamente, pues, para maquillarme para la gran foto de línea, pues, intenté hacer un maquillaje que no se vea, obviamente, ni tan marcado ni que, pues, tampoco quede tan, 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 digamos, tan natural. Si no, o sea, hay dos, tres, o sea, que se marque bonito, que se vea la expresión y así. Obviamente no me iba a poner bases porque lo que no quería es que me fueran a decir ¡Ay, no! Este maquillaje no lo puedes usar o que te digan, ya saben, ¿no? El típico de, aquí no te puedes venir así, desmaquillate preciosa. Pues, no, evidentemente no. Entonces, pues, obviamente dije no. Y, pues, la verdad, la verdad, la verdad, yo siempre he buscado miles de tutoriales porque yo no soy experta en maquillaje. Obviamente nunca he ido a un curso en maquillaje y, evidentemente, nunca, jamás, jamás, jamás me había maquillado anteriormente. De hecho, hasta apenas estos últimos años es que me he venido maquillando así como más. Porque antes era así como nada más del ruborcito y, ya saben, ¿no? Ponerte el gran labial, el gran delineador y listo. Y vámonos. Pero no, ahora no, porque ahora dije no, pues, ahora sí se me tiene que ver la carita así como perfecta o así. Porque ya saben que el line es muy, muy importante para que se te vea nice todo. Entonces, lo que normalmente hago es, pues, ponerme, obviamente después de la, de, la gran, de, ¿cómo se dice? De, de, del, del bloqueador y que tengo un bloqueador que, por cierto, es de Divya, que tiene como, digamos, una prebase. Pues, ya me pongo una base, obviamente, más o menos a mi tono. Eh, me pongo un poquito de corrector. Yo, yo lo hago muy a la Yeri Moa porque yo veo muchos de sus videos de la Yeri. Y, eh, después del gran corrector también me pongo un poco de contour. Ya saben, ¿no? Que te, te contorneas la gran nariz para hacerte la nariz así muy kawaii, muy cute. Muy así de, de, como de reno así chiquita. Bueno, dice que no, yo lo intento. Yo, yo intento, yo hago, yo intento, yo hago el gran intento. Me pongo mucho rubor porque la verdad es que luego no se nota tanto. Y luego en mi cuarto, bueno, eh, pues la verdad tengo unas luces que hacen que pareciera que el maquillaje se vea como demasiado fuerte. Y ya cuando sales del cuarto es como, no mames, no se ve nada, ¿qué pasó? Y, bueno, a mí me gusta mucho hacerme el delineado de la, de la ojera para que se vea como muy, como muy chica asiática. Me gusta mucho ese tipo de maquillajes. De hecho, ese no se lo copié a la Yeri, evidentemente. Ese sí lo saqué como de otros, de otras chicas y así, de otros tutoriales. Antes, obviamente de TikTok, pues yo los, yo los buscaba en YouTube. Digo, ahora pues ya los veo en todos lados. En fin. Entonces, ¿tú crees que delineador de plano? Y normalmente también me pongo un poco de, 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 como iluminador blanco. Blanco, así totalmente blanco. Uno de Fenty precioso, por cierto. Que me pongo tanto en la parte de la ojera como en la parte de arriba del párpado. Y después me hago un delineador así chiquito. Bueno, me gusta hacérmelo más grande normalmente. Pero pues para esta ocasión, obviamente, no quería que se, que se notara como demasiado. Que se viera tan marcado y que me dijeran que pues me lo tenía que quitar. Entonces, pues traté de no ponérmelo muy marcado. Por ejemplo, también en el cuanto al corrector y todo eso, pues nada más me pongo en la parte justamente de la ojera. De la nariz y abajito de la, de la línea de la, de la ceja. Como para darle luz y que no se me vea, digamos, tan, tan igual, ¿no? La parte del párpado y la parte de la ceja. Y después del gran delineado, que es muy cortito en esta ocasión. Pues traté también de ponerme mucho, mucho polvo finalizador. O bueno, más bien el polvo matificador. Que es como, digamos, el polvito que ayuda a que el maquillaje como que justamente, pues, se fije más. Aparte del fijador, obviamente, el gran spray. Que ese es súper, súper importante también para que nos dure mucho el maquillaje. Esto sí se lo copié mucho a Yeri. Porque la verdad es que si han visto sus maquillajes de la Yeri, están súper, súper chidos. Y, pues, la verdad es que para mantener ese tipo de maquillaje, sobre todo en Veracruz. Quiere decir que la verdad es que ella hace muy bien su trabajo. Ah, y por cierto, también me pongo un poco, a veces, no siempre, pero me pongo un poco de corrector. En la parte de abajo, digamos, en donde está la línea de la, de la quijada. Justamente para que se ilumine más esa parte y se vea la división entre la parte de arriba de la, de la quijada y la papada. Obviamente, ¿no? Y me pongo un poco más de iluminador después del brillo. Pero con otro tono que es un poquito más doradito. Después del, el polvo, perdón. Para que se me marque un poquito más la parte de la ojera también. Y también, obviamente, en la nariz. Y, evidentemente, no me había peinado. Me dejé unos chongos toda la noche porque, pues, trato como de agarrarme el pelo en las noches. A veces, no siempre, pero ahora a veces trato de agarrármelo porque, ya saben, ¿no? De que, si tienes que hacer trenzas que para que te crezca el cabello y no sé qué. Pero estos últimos días me ha dado mucha projez hacerme la trenza. Además, como que en la noche hacerme tantas cosas es como, uff. Pero bueno, soy Mariel.